Yo tan de barra, tú tan vestido y tacón, tú tan flamenca, yo tan rock and roll Baby, perdiendo el control, baby, ya no soy yo Tú tan negro, yo tan blanco, pero tú negro a mí me encanta No sé qué tienes, pero matas mis miedos cuando cantas Eres como una bruja que me hechizó y me tiene dando vueltas como un reloj Y no me lleva a ningún sitio, no, no, y no me lleva a ningún sitio, no, no Y a mi abuelita y en las buenas, sí, estuviste en la mala Y tú a la muda antes de que llegara, baby, te convoy sacada Y ahora me siento tan jean y tú tan jean, ya no suenas tan blues, ni yo tan jean Eres más de luz y oscuridad, pero somos tal para cual Yo tan de barra, tú tan vestido y tacón, tú tan flamenca, yo tan rock and roll Baby, perdiendo el control, baby, ya no soy yo Tú tan de barra, yo de vestido y tacón, yo tan flamenca, tú tan rock and roll Baby, perdiendo el control, baby, perdiendo el control Y una lagrimita en tu mejilla, que tu boca está en silencio, pero el corazón me chilla Un guitarra y una plaza en algún barrio de Sevilla Haciendo con tu ritmo una melodía Inspirado en nuestras pesadillas Alimentando a la musa con la sangre de la herida Que alguna vez nos hicieron sin saber que sanaría Con tenerte a la verita mía Y ahora me siento tan jean y tú tan jean Ya no suenas tan blues, ni yo tan jean Eres más de luz y oscuridad, pero somos tal para cual Y ahora me siento tan jean y tú tan jean Ya no suenas tan blues, ni yo tan jean Eres más de luz y oscuridad, pero somos tal para cual Oh, 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 oh Gracias por ver el video.